Bueno, buen día a todos, gracias por venir. La verdad que agradecerle al Intendente Juan Ignacio Ustarros, al Jefe de Asistencia, al Dr. Meni, a la Coordinadora de la Nueva Carrera de Enfermería, la Licenciada Alicia Rato, y a Sergio Carini, Magíster, quien está a cargo del CUR, el Centro Universitario Regional de Mercedes, en nuestra ciudad. Como saben, hace poquito anunciamos la apertura nuevamente de la Carrera de Enfermería Profesional, en nuestra ciudad, en el Hospital Blas de Edubarri. Y bueno, hoy nos juntamos para ver y avanzar y planificar cómo va a ser esta incorporación de nuevos recursos humanos que se va a capacitar en nuestro territorio, y a la vez firmar un convenio de reciprocidad con el Centro Regional y con la Municipalidad, donde vamos a dictar las actividades históricas de la Carrera. Me acompaña el Dr. Sergio Meni, quien está a cargo del área de docencia y investigación de nuestro hospital, y a quien le doy la palabra y le agradezco enormemente todo el trabajo que viene desarrollando para que esto sea realidad hoy. Bueno, es un trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo atrás, en donde, obviamente, apostamos a lo que es la capacitación y a la educación y, bueno, a la profesionalización de una actividad que es tan importante en el hospital como es la enfermería. Y con eso, digamos, nuestra estrategia es tratar, digamos, de tener un centro de formación permanente dentro de nuestra ciudad a futuro. Y para eso, lo que hemos trabajado durante todo este tiempo es en la, digamos, apertura de este ciclo de lo que va a ser la Tecnicatura Superior de la Enfermería. Estamos muy contentos de que esto, digamos, el Ministerio nos vaya aprobado. Y a partir de ahí, tenemos la posibilidad de empezar ahora este año con 60 alumnos que van a comenzar, o sea, el primer ciclo. Y, bueno, nos encontramos con la dificultad, obviamente, con la pandemia, de tener un lugar de mayor espacio y el hospital no contaba con eso. Y, bueno, gracias a las gestiones que se pudieron hacer con el municipio, logramos un convenio para que el Centro Universitario Regional sea la sede de esta escuela de enfermería que se va a desarrollar a partir de abril y va a tener en este primer ciclo una duración de tres años. Así que, bueno, yo primero quiero agradecer a Pablo por todo el apoyo en este trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y, bueno, a Alicia, que es la que va a ser la coordinadora de la escuela. Con Sergio Carini, que estuvimos charlando para que prestara y nos pudiéramos trabajar dentro del ámbito del Centro Universitario. Y al Intendente, que, por supuesto, nos está facilitando todo lo que es, digamos, esto que se haga realidad. Así que, desde ya, muchas gracias a todos. Y yo también me siento muy halagado por esto y realmente es una manera, digamos, de ofrecer a la ciudad de Mercedes un polo de capacitación, un lugar para que se profesionalice algo tan importante como es la enfermería. En primer término, felicitar a Sergio, a Alicia, a Pablo, a los representantes del Hospital Blas Du Barry por esta gran iniciativa. Recuerdo allá por 2014, cuando también se había realizado esta propuesta de poder formar enfermeros y enfermeras que son esenciales a un sistema de salud que necesita cada vez más trabajadores y trabajadoras para poder consolidar esta pandemia. Nos ha demostrado la importancia que tiene en una sociedad la salud. Y, por otro lado, también marcar esta sinergia que hay, ¿no? Entre el hospital, el municipio, la comunidad, cómo entre todos podemos realmente cada quien desde su lugar aportar una herramienta para, como bien decía el doctor Meni, erigir a nuestras ciudades en un polo de desarrollo del conocimiento, de formación de profesionales. Y esto, evidentemente, es un gran paso en ese sentido. Por eso lo charlamos en esta reunión de trabajo. El municipio, como va a haber una cohorte de 60 personas, de las cuales siempre, en toda carrera, hay un nivel de deserción. El Estado Nacional, por un lado, acompaña a través de la beca Progresar. Y nosotros, como municipio, vamos a aportar en lo que es el acompañamiento, la tutoría, en la formación, en la rendición de exámenes. Entonces, lo que vamos a buscar es que haya la menor cantidad de deserción y que de los 60 que inician esta carrera puedan finalizar la mayoría. Que no dejen por cuestiones que tienen que ver con algún tipo de dificultad. Y en ese sentido, también felicitarlo a Sergio por todo el trabajo que se viene haciendo en el CUR. El CUR está creciendo muchísimo. Este año, esta sería una tercera carrera que se está dictando nueva. Tenemos la carrera de Tecnicatura de Agroecología, tenemos Mantenimiento Industrial y tenemos Enfermería. Es decir, Salud, Industria y Desarrollo de la Agroecología en la ciudad. Tres carreras estratégicas para el desarrollo de la ciudad. Así que, bueno, nuevamente felicitarlos por el gran trabajo. Creo que esto se logra por la experiencia, por la trayectoria, por el empuje, por el compromiso y también por la unidad. Y vamos a luchar todos juntos para tratar de posicionar a nuestra ciudad como referencia en la región décima de salud y poder hacer que esta cohorte hoy de tres años pueda tener alguna permanencia. Después, trabajar para tener una licenciatura en enfermería. Digo, todo lo que tiene que ver con la formación, con la capacitación, es muy importante por los recursos humanos que se generan. También porque se genera trabajo a través de la docencia. Así que, bueno, muy contentos con esta gran noticia que nos trajo la gente del Hospital Blas Duvarre. Así que, una vez más, felicitaciones a todos.